Música Para contarles un poquito algo sobre el trascoro de la Catedral, este trascoro dedicado a San Frutos. Me he planteado esta charla precisamente como una lección de arte, como una lección de esas que yo doy a mis alumnos, para que podamos aplicar estos conocimientos a cualquier obra de arte. Es un trascoro, tenemos que entender bien, como bien ha dicho Rafael Cantalejo, ver dónde estamos. Esta catedral está ahora en construirse más de 150 años, por lo tanto, cuando oímos hablar de la dama de las catedrales, como que nuestra catedral es la última que se construye en estilo gótico, tenemos razón cuando afirmamos esto, pero no del todo. Esta catedral empieza a construirse en estilo gótico, que tiene elementos renacentistas, tiene elementos barrocos, tiene elementos neoclásicos. Música Las catedrales españolas se caracterizan por todo lo contrario, se caracterizan por su compartimentación de los espacios, y cada uno de estos espacios tiene una función determinada. Las catedrales son edificios públicos, que tienen una función litúrgica. Estaríamos ahora mismo en el espacio destinado al clero. Este mobiliario destinado para el asiento de los canónigos y del obispo fue construido en épocas de una catedral anterior a esta en la que estamos, una catedral románica, una catedral que se encontraba situada en los jardines de la Alcázar. Estos puntos, esta nave de crucero, sería la nave, el espacio destinado al público, al pueblo, al igual que el trascón. Bueno, decirles que este templo tiene tres puertas. La puerta del perdón, la puerta principal de la catedral, la portada de San Frutos en el lado norte y la puerta de San Geroteo en el lado sur. Y aquí en Segovia preferimos hacer un templo todavía con características góticas cuando ese influjo ya está penetrando.